Música Conmemorando el momento en que Jesús de Nazaret entró triunfalmente a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba como Hijo de Dios Centro de Capitalinos recibieron este Domingo de Ramos la bendición de parte del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez durante una homilía realizada en las afueras de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa Bendito el que viene en el nombre del Señor Estamos invitados a participar como lo hemos hecho en esta procesión y aclamar a Jesús en nuestras vidas Aclamarlo por el camino de la esperanza que Él abrió para nosotros Nos sentimos parte de esa muchedumbre que ha experimentado la liberación de Jesús Y quisiéramos decirle también Bendito el que viene en el nombre del Señor Es el deseo que llevamos en nuestros corazones y en toda Honduras Es como que si le dijéramos Sácanos Señor de este ciclo asfixiante en que vivimos Sácanos de la injusticia Sácanos de la violencia Sácanos de la cultura de la muerte Cuando en un murrito Jesús entra a padecer Todo el pueblo humilde Todo el pueblo humilde Los salió a recibir Y con entusiasmo Comenzaron a decir Arriba nuestros ramos cantando al Señor Arriba nuestros ramos cantando al Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Jesús nuestra esperanza Jesús liberador Pero el mejor canto Que Jesús quiso escuchar Fue el canto puro De los niños del lugar Ellos saludaban A Jesús liberador Cristo es el esperanza Fue la humanidad La muerte eterna Durante esta semana santa Que hoy iniciamos Alcanza en el tiempo De la vida eterna Y así Imitando este ejemplo de humildad Participen en estos días sagrados En que vida Y compromiso del Evangelio Para que su amor Inunde sus corazones Jesús liberador Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Dice Y así tu santo Se sienta con ustedes Podemos ir en paz Y por tu camino Serte fieles Hasta el fin Cristo Nos conduces Hacia el reino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!